Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo al canal. Estamos esta vez en un unboxing de la edición coleccionista de Dead Stranding, como podéis ver. Voy a enseñaros primero la caja y luego vamos a ir abriéndola poco a poco. Pues, como veis aquí, en la cara principal tenemos a Sam con el bebé. Por aquí tenemos el logotipo. Por aquí se ve la playa, ah no, el río, perdón. Y aquí se ve a Sam, aquí en pequeñito, no sé si lo llegáis a ver. Bueno, pone aquí todo lo que viene y tal. Por aquí otra vez el logotipo y nada más. Pues, vamos a abrirla poco a poco. Vale, se abre por aquí. Esto viene aquí, todos los contenidos digitales. Para que no me dejes el código, ahí está. Todo el contenido digital, lo voy a dejar por aquí atrás. Lo siguiente es, voy a darle la vuelta ahora. La caja metálica de Sam, como podéis ver, como embarrado y tal. Voy a abrirla para, bueno, sí, voy a ver si puedo abrirla aquí rápido. Por si se ve con el reflejo y tal, aquí está, la carátula. Voy a abrirla desde mi principio para que no se vea si hay nada. Bueno, no viene nada, que se vea. Pues nada, el juego y unos cuantos papelitos que vendrán con ellos y eso, pero bueno. Ahí está. Vamos a hacer el buen unboxing. Aquí se ve en este cartón. Ya lo he conseguido sacar. Vamos a verlo. Ahí lo dejo. Y como vemos, pues está justo al revés. Como vemos es una caja como la que lleva Sam, que tiene que ir transportándolas de un sitio a otro. Bueno, aquí la veis. Por detrás no tiene nada, simplemente tal, códigos y tal. Pues vamos a abrirla. Vamos a ponerla ahí. Se abre como una caja normal. Y aquí tenemos lo bueno. Bueno, aquí vienen como instrucciones y tal que no le interesan. Y nos viene, bueno, viene como colchadito por aquí. Y vienen tres cosas principalmente. Tenemos la cinta esta como de policía, digamos, que se usa en el mundo del standing. Se suelen ver, por ejemplo, cuando tienen la maleta cerrada, pues como que la forran con esto para que no se abra. Sería esto. Después viene, esto por aquí, viene el llavito de Ludens. Como veis, es la mascotilla, digamos, de Coyino Productions. Después se viene un llaverito. Es pequeñito, pero bueno, está chulo. Y por último, lo más chulo de la coleccionista, el bebesito. Vamos a abrirlo. Vamos a tener una abierta. Vale, el material es mejor de lo que yo pensaba. Aquí vemos al bebesito. No parece que se pueda abrir. Pero sí que debería tener luz. Bueno, no sé si tendrá pilas ahora mismo. Ni sé cómo se enciende. Ahí. Bueno, se debería encender aquí, dando este botón. Y sale una luz. Pero ahora mismo no tiene las pilas puestas. Pues esto sería por aquí atrás. Bueno, ya sabéis que se lo ponen como aquí. Como veis ahí en la coleccionista. Se lo ponen por aquí. Y se conectan aquí como un tubo. Pues bueno, eso es todo lo que viene en esta edición de coleccionista. Esperemos que os haya gustado el vídeo. Y bueno, ahora a jugarlo que ya hay ganas. Hasta la vista.